Amigos, bienvenidos a Unsan Español. Mucha atención, pánico a nivel mundial en este momento. Kim Jong-un, el dictador de Corea del Norte, le declara la guerra a Ucrania. Decide entrar con su ejército en ese país para ayudar a Vladimir Putin. Quédense hasta el final del video para que conozcan todo lo que está ocurriendo en medio de esta guerra que la Federación Rusa decidió comenzar en Europa del Este. Recuerden darle clic al botón me gusta, eso de verdad nos ayudaría muchísimo y no olviden tampoco suscribirse que es totalmente gratuito. Pues comenzamos amigos y les cuento, la locura continúa aumentando no solamente en la mente de Vladimir Putin el día de hoy, también en la mente del dictador norcoreano el señor Kim Jong-un, la persona que ha mantenido oprimido a su país durante los últimos años, el día de hoy decide meterse activamente en la guerra entre Rusia y Ucrania. Se ha dado cuenta que Vladimir Putin está a punto de perder la batalla, de perder esta guerra sin sentido, que la Federación Rusa comenzó de manera unilateral, pues ha venido al rescate el dictador de Corea del Norte para tratar de salvar la imagen del otro dictador de Rusia, el presidente Vladimir Putin, que lamentablemente, como ustedes muy bien saben, tiene orden de captura internacional, pero no ha podido ser apresado. El día de hoy Rusia y Corea del Norte han avanzado activamente en sus negociaciones sobre un posible acuerdo de armas que proporcionaría municiones significativas para diferentes tipos de sistema de armas, incluyendo la artillería en el último indicio del que el Kremlin está desesperado por obtener más material para su vacilante invasión en Ucrania. Según la inteligencia estadounidense, recientemente publicada hace solamente pocos instantes donde la inteligencia americana ha dado a conocer esta información secreta al mundo, de que Vladimir Putin se ha aliado de manera activa con el dictador de Corea del Norte y han llegado a un acuerdo. Este acuerdo lo que significa es que al parecer Corea del Norte no solamente va a ayudar a Vladimir Putin con armamento y municiones, sino que también va a utilizar al ejército norcoreano para que el presidente de Rusia pueda cumplir sus objetivos dentro del territorio de Ucrania. Fíjense lo siguiente, el mundo en general ha vacilado mucho en ponerle un fin a este conflicto que se está extendiendo ahora en este momento, no solo entre Rusia y Ucrania, pero también involucra a Corea del Norte y especialmente a su presidente, el dictador Kim Jong-un, una persona que ya sabemos no tiene ningún tipo de límite, no respeta a la comunidad internacional, no respeta tampoco las leyes internacionales ni la soberanía de los pueblos y posiblemente cuenta con armas nucleares que pueden ser utilizadas en cualquier momento. Si les gusta nuestro contenido no olviden por favor darle clic al botón de gracias que eso sería de gran ayuda para nuestro canal. Como dijimos anteriormente, la inteligencia americana, los Estados Unidos revelaron esta información secreta del día de hoy para alertar al mundo lo que pudiera ocurrir en las próximas horas y los próximos días con esta nueva alianza entre Corea del Norte y la Federación Rusa. Joe Biden dijo el día de hoy que sigue muy preocupado de que estos dos estados parias estén en medio de negociaciones sobre armas que tras el viaje del ministro de defensa ruso, el señor Sergey Shoigu a Corea del Norte el mes pasado, una segunda delegación de funcionarios rusos haya visitado ese país para continuar con estas discusiones sobre un posible trato. Pero aquí hay algo más que la gente no está hablando en este momento y les voy a explicar cuál es la parte más grave de esta noticia. Imagínense ustedes lo desesperado que está Vladimir Putin para acudir a Corea del Norte a pedir auxilio. Vladimir Putin se ha quedado solo en el mundo. Se encuentra prácticamente atrincherado en su país porque recuerden que tiene orden de captura internacional que puede ser ejercida en cualquier momento en el que él salga de la Federación Rusa. Se encuentra atrincherado en su país. También se encuentra con miedo. Recuerden que el grupo Wagner que se encuentra dentro de Rusia ha prometido vengar el atentado en contra de su líder. Un atentado que por cierto ya se ha demostrado fue ordenado por el propio presidente Vladimir Putin. Pues ahora en este momento no le ha quedado otra alternativa sino acudir al dictador de Corea del Norte para tratar de pedir ayuda, pedir auxilio y no pasar por la vergüenza internacional lo que significa perder esta guerra que todo el mundo le advirtió que iba a perder y que los hechos están demostrando en este momento que el ejército ruso prácticamente se encuentra arrinconado en una esquina de Ucrania tratando de resistir los embates del poderoso ejército ucraniano que continúa luchando para repeler a este ejército invasor. Además la segunda delegación, el presidente ruso Vladimir Putin y el líder norcoreano Kim Jong-un intercambiaron también cartas prometiendo aumentar su cooperación bilateral. Según el coordinador de comunicaciones estratégicas del Consejo de Seguridad Nacional, el señor John Kirby de la inteligencia americana que ha revelado esta información que ha sorprendido al mundo el día de hoy por las consecuencias que pudiera traer la alianza entre dos personas que, en mi humilde opinión, no se encuentran en su sano juicio. Dos personas que no están aptas para ser presidentes de ningún país, que lamentablemente todavía tienen mucho poder y utilizan a sus pueblos y sus territorios para agredir justamente a los países vecinos, lo que ha hecho Vladimir Putin. Pero ahora el señor de Corea del Norte quiere entrar directamente en la batalla, prácticamente declararle la guerra también a Ucrania, porque en este mundo, amigos, al parecer no interesa la justicia. Al parecer lo que interesa es aliarse con el bando que está dentro de su misma posición para tratar de luchar en contra del otro bando. Y por supuesto, no importa si en el medio de esa lucha, pues se pasa por encima de los pueblos y lamentablemente se hace el daño que se está haciendo en este momento dentro de Ucrania. Seguimos preocupados de que la República Popular Democrática de Corea, como se le llama Corea del Norte, que por cierto, siempre me ha parecido risible este nombre porque ellos supuestamente se llaman República Popular democrática. Yo quiero saber qué hay de democrático dentro de Corea del Norte, un país donde manda una sola persona, una sola persona controla todo el Estado. No hay ningún tipo de instituciones, no hay elecciones, no hay partidos políticos, no hay libertad de prensa, no hay libertad de expresión. Por supuesto, las personas ni siquiera pueden viajar ni salir de su país. Yo no entiendo qué tiene manera democrático. Pero bueno, así se llama la República Popular de Corea del Norte. Siguen muy preocupados los Estados Unidos de que sigan considerando brindar apoyo militar a las fuerzas militares rusas dentro de Ucrania. Y tenemos nueva información que podemos compartir el día de hoy de que las negociaciones sobre armas entre Rusia y la República Popular Democrática de Corea están avanzando activamente. Así lo dijo el portavoz del Ministerio de la Defensa, el señor John Kirby. Tras estas negociaciones, es posible que continúen las discusiones de alto nivel en los próximos meses y ha prometido que la inteligencia americana, las fuerzas armadas de este país están monitoreando y vigilando muy de cerca esta situación en caso, por supuesto, de que se agraven las próximas horas los Estados Unidos, los países de la OTAN y como yo siempre les llamo los países democráticos y libres del mundo, deberían, en mi humilde opinión, intervenir. Ya se han pasado muchas líneas rojas sin ningún tipo de consecuencia y yo creo que Vladimir Putin y ahora el dictador de Corea del Norte también tienen que entender que si no paran en su ambición de querer destruir a toda una población, me refiero por supuesto al pueblo ucraniano, van a sufrir consecuencias irreparables. Vladimir Putin, en mi opinión, debería estar detenido en este momento, no porque lo digo yo, porque lo dice la Corte Penal Internacional, la Corte Internacional de Justicia que dictó una orden de captura que tiene que ser enforzada por alguien en el mundo para tratar de aprender y detener al presidente de Rusia. La Federación Rusa ha presenciado el mayor ataque con drones en este momento en su territorio desde que la sola guerra en contra de Ucrania. Eso es lo que se está viviendo el día de hoy dentro del territorio ruso, porque la guerra se ha trasladado, como lo he dicho anteriormente, desde Ucrania a Rusia. Ahora los rusos están sintiendo por primera vez que ellos se encuentran en guerra. Moscú ha matado lamentablemente a dos personas en un bombardeo casi simultáneo también sobre la ciudad de Kiev, mientras la intensidad aérea del conflicto aumenta en este momento. El presidente de Ucrania lo ha dicho en reiteradas ocasiones, la guerra la vamos a trasladar a Rusia, porque este conflicto no es de una sola parte. Y es que él tiene razón. Desde que la guerra comenzó, el ejército ruso, como ustedes muy bien saben, entró en Ucrania y todo el conflicto se ha llevado dentro de este país. Pero es que ahora los bombardeos están siendo más intensos, cada vez más intensos dentro del territorio de la Federación Rusa y no se escapa la capital de Moscú, la ciudad más importante de ese país, que en las últimas horas y los últimos días ha recibido feroces ataques por parte de drones ucranianos, aviones no tripulados que han sido enviados por parte del ejército de Ucrania a atentar contra objetivos específicos y militares dentro del territorio de Rusia. Seis regiones rusias, incluyendo Moscú, fueron atacadas el día de hoy, mientras que la ciudad de Peskov, cerca de la frontera con Estonia, varios aviones de transporte incluso resultaron dañados cuando los drones atacaron el aeropuerto. Al parecer es muy importante para las Fuerzas Armadas de Ucrania atacar los aeropuertos de la Federación Rusa. Han atacado los aeropuertos casi en todas las grandes ciudades de ese país. Prácticamente la aviación dentro de Rusia se encuentra interrumpida de manera permanente, ya que los aeropuertos no pueden operar por los feroces ataques que están recibiendo en este momento por parte de aviones no tripulados provenientes de Ucrania. Por otra parte, el asesor del jefe de Crimea designado por Rusia dijo que fragmentos de misiles que han caído en el este de Crimea han incendiado la hierba del campo. No ha proporcionado todavía ningún tipo de detalle adicional sobre estos misiles, pero al parecer el territorio de Crimea también se encuentra bajo un feroz ataque por parte de las Fuerzas Armadas Ucranianas. Y esto es bastante triste y les voy a explicar por qué. El territorio de Crimea es un territorio ucraniano. Esta región le pertenece a Ucrania. Así fue durante mucho tiempo, pero en el año 2014 Vladimir Putin invadió la región de Crimea y se robó ese territorio. Lo anexó unilateralmente dentro de la Federación Rusa y se apoderó de él. Ahora, en este momento, no le ha tocado otra opción al ejército ucraniano, sino atacar su propio territorio de Crimea para tratar de liberarlo y expulsar a un ejército invasor que, como siempre decimos, se encuentra ilegalmente dentro del territorio de Ucrania. Por otra parte, las Fuerzas Armadas Ucranianas están logrando muchos avances en este momento en su contraofensiva contra las líneas de defensa rusa en las regiones del sudeste del país. Así lo han dicho relatos oficiales ucranianos y también blogueros militares rusos. Recuerden que en Rusia hay muchos blogueros que generalmente postean en internet para dar información al mundo de lo que está ocurriendo realmente en la guerra, pues estos blogueros durante las últimas horas se han vuelto muy activos a través del internet para informar justamente que Ucrania está dando la batalla bastante fuerte en contra de las Fuerzas Armadas Rusas y en la mayoría de ciudades de la Federación Rusa. Fíjense el reporte que ha emitido el día de hoy el ejército de Ucrania. Los rusos están constantemente contraatacando y se están defendiendo activamente el día de hoy. Nos estamos moviendo, los estamos exprimiendo, estamos exprimiendo a los ocupantes, así dijo el ejército ucraniano el día de hoy. Pero un mes de combates ha demostrado que el enemigo no va a entregar las tierras capturadas así por así. Hay mucho trabajo todavía por delante, pero estamos dando la batalla y los vamos a expulsar de nuestra tierra. Así lo dijo el día de hoy el heroico Fuerzas Armadas y el ejército de Ucrania. Amigos, información importante. Recuerden, suscríbanse a Usar Español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este video para que todos estemos informados. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.